Buenas tardes, mi nombre es Dolly, trabajo como Surgical Assistant en Maximérica. Aquí tenemos a nuestro paciente Pedro, que en el día de hoy se va a realizar la primera parte del proceder robótico usando la tecnología ARTAS. Y queríamos hacerle unas cuantas preguntas. ¿Por qué le diste venir a nuestra clínica en primer lugar? Bueno, en primer lugar te comento un poco que llevo desde prácticamente los 16 años preocupado por mi pelo y tal. Hice algunos tratamientos en Europa, pero ahora que son casi 20 años después sigo perdiendo pelo y quería buscar una alternativa. Miré por internet y vi el método tradicional, que es el que te deja una cicatriz en la parte de atrás de la cabeza. Y obviamente no quería tener esa cicatriz, así que seguí buscando y encontré Maxim Merco. Y todas las reviews en internet y todo estaba genial. Y de hecho mi suegro vino a hacérselo hace dos semanas y no puede estar más contento. Está prácticamente cicatrizado al 100% y muy contento. Muy bien, entonces como hemos escuchado anteriormente, el paciente prefiere realizarse este tipo de cirugía porque no le va a dejar ninguna cicatriz y ofrece muchas ventajas relacionadas con el método tradicional. Muchas gracias. 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 Gracias.